Y en tu presencia por toda la eternidad Nuestra ortoña que va a estar Escucha, vive, vuelve a escuchar Y en tu presencia por toda la eternidad Quiero responder a tu amor Que mi Señor en tu corazón Estás leque Nuestra gloria queremos ver Y en tu presencia por toda la eternidad Nuestra tu gloria aquí Y en tu presencia por toda la eternidad Y muestra tu gloria aquí Y en tu presencia por toda la eternidad 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Levanta tu voz y graba esta noche Con tus manos en alto clama por él Él despierta el corazón Esa noche Que se escuche en un clamor Esa noche la luz en tu presencia Igual Na, na, na